Y bueno, les decía chicas, ya vamos a comenzar, pongan sus micrófonos porque lo que les voy a compartir va a ser lo que hoy empecé a hacer, ¿ok? Y tiene que ver con el reclutamiento. Hoy me voy a enfocar solamente a lo que hice para no revolver de chile y de mole. Estamos, encienden sus micrófonos, luz, enciéndelo, Oniris, si no pueden poner la cámara no la pongan, pero escuchen lo que les voy a contar ahorita. Van a anotar porque para poder hacer lo que hoy sucedió deben de cumplir con ciertos requisitos. A ver, anótenlo. Deben de tener, número uno, la página de negocios terminada. Métanse a Negocio y Belleza en mi página y créanme que no fue de la noche a la mañana, pero se ha subido contenido, contenido atractivo, ¿ok? Entonces, si no tienes la página no vas a poder irte al siguiente nivel que es a subir el anuncio del reclutamiento. Estamos por ahí. Entonces, suben el anuncio del reclutamiento. Para que suban el anuncio del reclutamiento tienen que tener la página. A ver, por aquí, ¿ya tienen terminada la página? ¿Ya? ¿Está completa? Bueno, ok. Entonces, la página de negocio y de negocio, ¿eh? No página de venta, página de negocio, donde solamente van a subir anuncios de reclutamiento. ¿Por qué es muy importante que solo tengan una página de negocio? Porque la gente debe de cuadrar. Si tú te metes a una página donde venden y reclutan, no cuadra. No cuadra y la gente siente que las redes son así. Cualquier cosita que sientan que no está, que no es, no genera confianza. Entonces, deben de tener una página que sea solo de reclutar. Luz, pon tu micrófono, por favor. Aquí estoy. Pon tu micrófono, Gloria. Todas pongan su micrófono, ¿ok? Bueno, ahora, la siguiente parte, ¿ya tiene su micrófono? La siguiente parte es esta chica. Les voy a contar lo que sucedió, ¿ok? Lo que sucedió es que venimos trabajando lo que ha sido Jesús, lo que ha sido Luz y lo que ha sido Mauricio en anuncios pagados. Es una realidad que nos hemos unido y que entre todos hemos encontrado el camino. Bueno, bienvenido, Julián. A ver, ya aquí está Julián. Diría yo, Julián está trabajando. Vamos a dejarlo que, aunque venga tarde, también yo vine tarde, pero literal, estaba yo firmando. Julián, lo que te voy a compartir no sabes. O sea, no saben, de verdad. Yo estoy así. Hoy van tres firmadas. Algo que nunca había, me había pasado en todo el tiempo de OmniLife. Nunca me había pasado. Por eso tienen que saberlo, para que yo enseguida se los voy a enseñar algo que me ha funcionado. Cuando comenzó lo del Market, la gente decía, me decía, ¿todavía me enseñes lo del Market? Yo dije, no. Y una vez se los enseño porque en el camino todos encontramos la forma. Y me da mucho gusto ver que con el Market, Julián, tienes 2,400 puntos. Algo que no habías hecho en tiempísimo. ¿Sí? Que Omniris tiene puntaje. Que Gloria tiene 1,700 puntos. Gloria es la chica que acaba de entrar. No había desplazado. Y que Luz tiene aproximadamente 2,400 puntos. Quiere decir que el Market ya lo saben hacer. ¿Estamos? Antes de que le digan lo del reclutamiento. Ahora, lo del Market, chicos, por favor, no se guarden lo que saben del Market. Enséñenselo a su equipo. Y ahora su trabajo es que el equipo sepa hacer lo que ustedes saben. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo que yo quiero enseñarles es cómo firmé a tres personas. ¿Quieres saber cómo se firmaron? Bueno, número uno. Tienen que tener la página de negocio, Julián. Luz. Luz ya la tiene. Gloria no he visto su página. No he visto la página de Julián. No he entrado y la he visto tampoco. Pero métanse a mi página. Mi página es efectiva. Funciona. Hay un factor. En mi página vas a encontrar puras cosas que tienen que ver con el negocio. Tienen testimonios. Tienen testimonios de chavas ganando dinero. Muchas cosas que cuadran. Yo les decía que todo tiene que cuadrar. Porque si tú tienes una página donde reclutas y vendes, la gente dice, no, esa página es para ventas. O sea, debe de ser un concepto nada más. Negocio, venta, salud, venta. Y cada una tiene que tener su concepto. Si me lo entienden eso, alcen la mano. Ok. Ahora, ¿qué venimos haciendo equipo? Esto no es solo mi trabajo. Este es un trabajo que les decía yo que nos hemos agarrado, Mauricio, Jesús, Luz, una servidora, y hemos trabajado, tenemos trabajando casi dos semanas en anuncios pagados de reclutamiento. Miren, chico, ha sido días que nos hemos dormido con la cara así porque el anuncio primero no pegaba. De ahí teníamos que quitarlo. De ahí no lo rechazaban. De ahí nos llamaban y no cuadraba. Y de ahí nos llamaban y no se lograba hasta que sucedió lo que sucedió hoy. Lo que sucedió desde ayer. Miren, les voy a ir contando. Pónganle atención porque esto ha sido para que ustedes entiendan que esto no... A ver, ¿cómo les ha pasado a usted lo del marketing? Yo estoy segura, Julián, que no, estos 2,400 no fueron de la nada. Primero, no lo quiero. Primero sí. Y ya, 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 le fuiste encontrando. ¿Ya? Eso ustedes deben de estar muy conscientes porque si ustedes no entienden ese proceso, entonces al equipo no le van a entender el proceso. Les vamos a contar lo que hemos hecho con el reclutamiento. Primero nos dimos a la tarea de tener las páginas listas, ¿verdad, Luz? De llenarlas, subir testimonios. Vimos un video que decía que la gente ocupa testimonios, ver que la gente está ganando dinero. De ahí pagamos varios anuncios, no solo uno. Hemos pagado como dos anuncios y de ahí los hemos quitado. No cuadra, lo quitamos. Pero Mauricio, me viene ayer, subió un anuncio. Agarramos ese anuncio. Fue el anuncio que primero pagamos Luz y yo. Y la gente nos escribía. Nos escribía. Pero no le sacábamos a todas el teléfono. No le sacábamos el teléfono. Y era hacer la labor para sacarle el teléfono. Porque el teléfono es lo primero que tenemos que tener. ¿Sí saben eso? ¿Sí? Pero aquí viene el anuncio. Listo. Aquí está el anuncio ganador. Se van a meter a mi página de negocio y belleza. Este anuncio, de inmediato lo van a subir la que quiera reclutar. Yo les voy a enseñar a cómo cerrar. Tienen que tener paciencia. ¿Con cuántas he hablado? Como con 30. Pero van tres firmadas y mañana se firma una temprano. Son cuatro. Pero cuatro que no había logrado y han sido casi en un solo día. Mira, miren, esta es mi página y el video, la portada tiene un video muy dinámico. Han sido muchos los anuncios pagados. Vean. Tiene imágenes. Tiene videos. Pero yo les quiero enseñar el anuncio. Este es el anuncio. A ver, no sé si, espérenme, déjenme ver. Este es el anuncio que ha pegado. Vean los likes. Pero hay algo, hay un factor. Hay un factor en este anuncio. Sí, déjenme lo pongo así. Aquí tienen los likes. Tengo gente esperando. Tengo gente esperando por información. Pero obvio, tengo que enfocarme en la que ya se firmó. No, miren, este anuncio, pongan atención, dice así, atención, se van a meter a mi página, lo van a ver. Dice atención, afílate, haz negocio y dice, agenda tu entrevista ya. O sea, honestamente, lo de la entrevista no todas han entrado. A mí me ha funcionado más la llamada de teléfono. Se los digo de verdad. O sea, a mí lo de la entrevista queda como que eso de la entrevista sirve para que parezca que es un trabajo, una entrevista de trabajo. Pero todas las que ha firmado no han entrado a la entrevista. Las he llamado por teléfono. A todas. Entonces, de ahí viene un dato y una estrategia. Dice, agenda tu entrevista al y pongo el número HTTPS. Y de ahí dice, deseas más información, presiona este link. Lo que la gente no sabe es que el link es mi mismo número compacto. Entonces, solo dos opciones para que aprieten. Y las dos las llevan a dónde? ¿Dónde? A mi teléfono. No hay otra opción. Las dos las llevan a mi teléfono. Entonces, todas están en mi teléfono. Ahora, aquí viene la parte de cómo las he reclutado. Ha sido prueba y error, pero ojo. ¿Qué ha sido? Anoten si quieren, vayan anotando o escúchenme. Lo primerito que yo les he preguntado, algo que Luz me dio la pauta fue, hola, antes que nada, ¿cómo estás? Cuando yo le digo, hola, antes que nada, ¿cómo estás? Significa que antes que negocio, antes que cualquier cosa, me importa cómo estás, tú. Y ella de inmediato se abre conmigo. Entonces, muchas son amables, otras no, no importa, pero ya vi que ese es el factor que sí funciona. Entonces, ellas me contestan, me han contestado, hola, muy bien. Y le pongo, qué bueno, gracias a Dios. Normal, eso es real. Gracias a Dios. Yo les pongo, algo que me ha funcionado en estas últimas ha sido esto. Bueno, mira, me gustaría saber, para nosotros, yo no le digo para mí. Yo le hablo como si fuéramos un mundo de gente. Yo le digo, para nosotros es importante saber si ya usaste un producto y cuál usaste. Si ellas me han contestado sí y no, ahora yo les mando, entonces yo le contesto. Ok, te voy a mandar una presentación de negocio y un look con el maquillaje 100% C2. Velo y de inmediato te doy el siguiente paso. Yo les mando estos dos videos. Les digo porque esto me ha jalado las últimas dos veces. Yo les mando estos dos videos. Les mando el de inicia tu negocio y les mando la foto de Maratalía que está espectacular. Entonces, ellas ven aquí la presentación. La presentación incluye una prueba del maquillaje. Esta presentación incluye cuánto gana. Y esta presentación te dice bonos, viajes, ta, ta, ta. Pero enamora esto, esto enamora, ¿sí? Que ven este look fantástico de Maratalía. Entonces, yo les digo, ve todo eso y te doy el siguiente paso. Obvio, la que va a venir a mí fue porque ya quiere saber cómo se va a firmar. Porque la información que está aquí, ya no tuve que decirle tanto rollo. Oye, vas a ganar bonos. Porque eso no dejan de ser números ni palabras. Eso aburre. Me doy cuenta que les aburre. Quieren ver algo dinámico. Me van entendiendo, equipo. Quiero que me entiendan. Entonces, chicas, así y les quiero, les voy a mandar, voy a grabar la pantalla de las tres personas que hoy firmé. Se las voy a grabar desde que la contacté hasta que la firmé, ¿ok? Para que ustedes vean cómo se ha hecho y que no digan, Dania, ¿no? Ahí está la clave de cómo va a ser. Eso sí, a la mayoría le he llamado, a todas, a esas cuatro les he llamado y las cuatro se han firmado. Ojo, ojo, he hablado con muchas. No piensen que si han hablado con diez son muchas. Tienen que hablar con treinta, con cuarenta y con cincuenta para que se firmen. Eso ténganlo muy en cuenta. Ahora yo les voy a decir una cosa. Hoy les voy a contar cómo surgieron esas cuatro. Una de ellas surgió del Facebook Live. Métanse al Facebook Live que hice el día de ayer y vean lo que dije yo en ese Facebook Live. En ese Facebook Live, las palabras que digo es que no me importa que yo comparta mucho. Yo sé que la pandemia sigue y yo les voy a estar hablando de la oportunidad. Si tú eres bien transparente con la gente, la gente va a ser transparente contigo. Y en ese momento me escribió una en el Facebook y me dijo, Dania, yo me quiero afiliar. ¿Y saben qué me dijo ella? Me dijo, yo te observo desde que ibas a comprar por tu casa. Yo soy cajera de la horredad de por tu casa. Dice, yo te vengo siguiendo desde tu Facebook, desde hace mucho tiempo. Y yo quiero decirte que otra gente le pedí información. Y lo primero que me decía es, te afilias con cuatro noventa y nueve. Este es el link. ¿Y qué es lo que veníamos haciendo nosotros? Bueno, yo lo venía haciendo. Y sabes qué me, o sea, yo lo venía haciendo. Se los confieso de corazón. Yo como soy muy, o sea, yo no entendía dónde agarrarle esa forma de cómo reclutarla. O sea, yo quiero que de verdad se abran. El que quiera hablar ahorita es el momento. Porque el que me agarre la onda, el que me agarre la onda va a aprender. O sea, si ya me agarraron la onda del marketplace, ¿ustedes quieren agarrarme la onda del reclutamiento? Péguense, péguense y hagan lo que estoy haciendo. Nadie me podrá decir que a nadie le ha funcionado el market. A todos les funcionó. Solamente aquí en el caso, algo que yo les quiero decir, es que no te, no, o sea, si tú ya le enseñaste a tu equipo tres, cuatro veces, cinco veces, ya suéltelo. Esa persona tiene que ver cómo buscar sus fotos y cómo publicar. Él ya sabe cómo hacerlo. No tienes que seguirle como, ¿cómo les diré? Miren, miren, yo les quiero, yo sé que todas, o sea, yo quiero hablar de un caso en especial, porque me pasó, hablo de mis primeros niveles. Yo he visto que Julián se agarró solo, también, todas. Pero miren, yo les quiero hablar de un caso muy especial, porque yo no recuerdo haberle enseñado muchas veces a Mauricio. A Mauricio le enseñé una vez. Entonces, Mauricio dice que él veía los anuncios, buscaba, copiaba y pegaba. Buscaba, copiaba y pegaba. Y yo de repente vi a Mauricio, que él solito se agarró, tras, 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 tras. Hoy lleva 2.200 puntos, algo que nunca había hecho. Y ahorita que veo a Julián, cuando vi la calculadora ayer, vi que Julián tenía 2.400 puntos y me fui de espalda. O sea, literal, yo no me había metido ni a revisar. Estaba enfocada totalmente en el reclutamiento. Luz lo sabe. No he descansado, no he dormido, no he comido. Vean, no estoy bien flaca, pero estoy muy contenta. Se los juro, estoy más delgada. Luz sabe que estaba yo en mi casa y no desayunaba, eran las 11 de la noche, porque no quería despegarme de encontrar la forma de reclutar. ¿Saben por qué? Porque si yo no sé reclutar, ustedes tampoco. Y quiero que lo entiendan. Que todo lo que yo no sepa, ustedes no lo van a saber. Quiere decir que si tú algo no sabes, tu equipo tampoco lo sabe. Así que tienes que ver en ti para que puedas ver lo de tu equipo. Porque entonces decimos, mi equipo no sabe, pero no es tu equipo, eres tú. Entonces tú tienes que aprender y tienes que enseñarle al equipo. Y si ya le enseñaste y él no quiere, ese es otro cantar. ¿Estamos? Aquí va la clave, chicos. Terminen su página. Métanse a mi página. Saquen todo lo que puedan. Háganla lo más que puedan como mi página. Sáquenla. Número dos. El que ya se quiera arrancar, arránquese. Agarre mi anuncio, cópienlo y péguenlo. Anoten la segmentación que le puse. La segmentación que le puse, le puse McDonald's, le puse Benny Gantz, le puse todos los restaurantes más conocidos. ¿Por qué? Porque todas esas marcas son internacionales y la gente que busca esas marcas le va a salir tu anuncio. ¿Estamos? Le van a poner mamás solteras si es que les dejan la segmentación. Pónganle amas de casa. Todo lo que tenga que ver con la belleza. Pónganle cuidado facial. Pónganle cuidado capilar. Pónganle salones de belleza. Pónganle skin care. Pónganle emprendedores. Todo lo que te dé la segmentación. De todo. Tú tienes que ponerte a ver quién es tu cliente potencial. ¿Estamos? En la segmentación yo le puse de 21 a 65 años. ¿Y saben por qué lo puse de esa edad? Porque una de mis guerreras más fuertes tiene 65. Y yo dije, no voy a dejar afuera porque yo veo que las señoras a veces tienen más ímpetu que a veces que hasta las jovencitas. ¿Sí? Entonces yo dije, no. Voy por las jubiladas. Voy por las pensionadas. Porque puede hacer que hasta más se enfoquen. ¿Ok? Entonces pónganle de 21 a 65. O 21 hasta 60 años. Ahora, ojo aquí. Ojo. Algo que también me puse a ver, chicas, es que ya no di opción de preguntas. A este anuncio era solo la pregunta de bienvenida. Ya me dejé de tanto rollo, de tanta opción de preguntas. ¿Sí? ¿Es o es? Entonces yo le puse, hola. Este, de hecho, a ver, ¿qué dice? Espérenme. Espérenme porque ahorita se los digo. Ahorita se los digo. ¿Qué le puse? Miren, tengo, chamac. No, 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 no. Es demasiada la gente, chicos. Es demasiada la gente que tengo. Miren, lo que le puse de pregunta. Hola. Anoten si quieren, ¿eh? Hola. Sé tú es la línea cosmética que está revolucionando la industria de la belleza como producto y negocio. Envía mensaje al 22-91-47-3579. O deja tu teléfono para comunicarnos contigo. Hay un plan de inicio diseñado para ti. Espérenme, déjeme ver porque este no me suena. Ya, 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 ya. Ese fue uno. Viene el del último anuncio, pues este. Hola, Elizabeth. Agenda tu cita hoy. Horarios 11, 5 y 8. Vía Zoom. Si deseas más información, envía mensaje al y le pongo el link recortado. Miren, ojo. Pareciera que lo de la agenda tu cita no sirve. Pero sí sirve. Porque eso les genera que es un trabajo formal. Y recuerden que la gente tiene ese chip de empleado por lo regular. Entonces, al ver que manejamos horarios de cita, ella dice, es confiable. Y le aprieta, le aprieta el clip, le aprieta el clip de mandarme el mensaje. Sí me explico lo que les quiero decir. Como que ella entra y dice, bueno, si me cita una punta y me va a ver, no se está escondiendo. Quiere decir que ella es confiable. Y sin pensar en el anuncio de mensaje privado, ella le da clic a mi teléfono. Me van captando. Ok, bueno. Entonces, así ya cuando ellas me contactan, ahí sí se los comparto. Se los voy a mandar por una grabación. Y lo primerito que le digo es, hola, buenas noches, ¿cómo está? Antes que nada, antes que nada, esta es la palabra, antes que nada, ¿cómo estás? Y ellas me dicen, estoy muy bien. Y ya les dije cómo les contesté. Y ya, ahora, cuando ya le mando el video, le digo, bueno, para darte la información para cómo ser empresaria, ¿quieres que te la envíe por este medio o quieres que te haga una llamada? Todas me dicen llamada. Y le digo, ok, ¿quieres que te haga la llamada ahorita, de inmediato para agendarte? Y ellas me contestan, sí. ¿Cómo les llamo por teléfono? ¿Quieren saber lo que les digo por teléfono? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches o buenas tardes. Habla Dania Ponce del anuncio de Say2Cosmética. Así le digo. Vuelvo. Es así, ¿eh? Hola, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Dania Ponce y hablo del anuncio de Say2Cosmética. No puedo decir que hablo de Say2Cosmética porque no somos Say2Cosmética y no vaya a ser que alguien nos esté por ahí espiando. Say2Cosmética, acuérdense que es la empresa. Nosotros somos empresarios. ¿Sí me explico? No sé si me entienden eso, por código de ética. Código de ética, nosotros somos empresarios independientes. Si nos manejamos como la empresa, no está bien. ¿Estamos? Entonces yo le digo, soy Dania Ponce del anuncio. Al yo decirle anuncio, ella rápido la vuelvo al anuncio. Y ella me contesta, ay, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bueno, hablo para darte información. ¿Alguna pregunta en especial que quieras? Y dice, sí, mira, quiero saber cómo se gana. Y le digo, bueno, mira, ganas por ventas directas, ventas en equipo, formación de equipos. ¿Cuándo quieres iniciar? La verdad no le digo tantas cosas. Porque ya le mandé el video y ya le mandé la foto del maquillaje. Entonces ella me dice, le digo, te voy a mandar el link, te va a aparecer este nombre del patrocinador. Y a partir de donde dice el correo, son tus datos. Cuando llegues a dirección, le pones tu código postal, porque es donde muchas se traban. ¿Sí sabían eso? Que en el código postal se traban. ¿Sabían o no sabían? Bueno, le dices, le pones el código postal y ponle, por favor, bien, entre qué calle y qué calle. Para que te llegue tu kit a la puerta de tu casa. Como que yo le hablo ya que está firmada. Ella ya está firmada. Entonces ella me dice, perfecto, mándame el link. Miren, aquí hay otra muchacha, la cuarta firmada. Espérenme, déjenme checarla. Esta fue Catelyn. Ahorita les voy a mandar lo que le envié. Listo. Ya me dice, ok, ahorita hago el enlace para ir a pagar mañana en la mañana. ¿Ok? Entonces, equipo, ya no los hago pelotas. Yo les voy a mandar todas las grabaciones de pantalla. Luz del Carmen, no te rindas. Con la grabación de pantallas que yo les voy a mandar. Es que Luz del Carmen, veanle la cara. Luz del Carmen ha estado todo el día trabajando en el reclutamiento. Pero yo sé que más que decir mil palabras, yo sé que cuando les mande la grabación de pantalla, ustedes van a tener ahí la respuesta. ¿Ok? Hoy se lograron tres, imagínate, tres diarias durante el mes. Son 90 personas que tú firmaste. Ahora imagínate que vayamos a la media, que sean 20 a 30 personas por mes y que le enseñaste lo mismo a tu equipo. Se van a ganar, chicos, todos los bonos novatos. Todos se los van a ganar. Pero ahora viene la otra clave, chicos. Cuando ya se agarren ustedes a firmar, a ver, cuando ya se agarren a firmar, chicos, tienen que estar pasando esto desde el momento del día uno. Ellas son dos de las nuevas. La tercera se firmó hace ratito, por eso vine tarde. Hoy les enseñé cómo subir sus historias a WhatsApp. Eso se lo dejan de tarea. Hoy las etiqueté en la capacitación de Market que quedó grabado en el grupo de Fortaleciendo el Alma, porque mañana les voy a enseñar Marketplace. Acuérdense, firma, forma y transforma. Antes de despedirme, ¿quieren preguntarme algo? Con toda confianza, porque quiero decirles que eso de la puerca, la puerca tuerce el rabo, la gente no sabe casi reclutar, ¿eh? A ver, díganme. Este, oye, ¿qué aplicación usaste para el link? Espérame, espérame. Dime. ¿Qué aplicación usaste? Para hacerlo corto. ¿Sí? Mauricio me enseñó que en el, eso me lo enseñó Mauricio, en el Bli, Bli, ahorita te enseño por eso. Espérame, porque ni me sé el nombre. Yo nada más lo busqué. Se llama Bli. Es Bli. B-I-T-L-I. Díganme, porque lo oíste ayer, Mauricio no lo pasó. Déjame ver. Lelo, ¿cómo se llama la aplicación? ¿También? B-I-T-L-I. ¿Cómo? ¿Cómo? B-I-T-L-I. B-I-T-L-I, B-I-T-L-I. Así, así aparece, o sea, B-I-T-L-I. A ver, voy de B-I-T-L-I. B-I-T-L-I. Ah, ok. Shorten. Aquí está, miren. Shorten, B-I-T-L-I. Así lo busqué, Mauricio me dijo, B-I-T-L-I. Y está súper fácil. Solamente pones el, el, ¿cómo se llama? Dice, y es que primero lo busqué porque puse, ¿qué es B-I-T-L-I? Es un servicio que permite hacer más pequeñas las URLS esas que compartimos en Twitter. Y ya, listo. Se llama, espérenme. B-I-T-L-I. Aquí está, Luz, así te metes, B-I-T-L-I. Mira. Ya, bien facilito. Agarraste, le copias el I, lo pones en Shorten, your I, significa cortar tu I, y rápido te lo da, y ya lo copias. Ah, ok. Perfecto. ¿Cómo saco mi link de WhatsApp? H-H-T-T. Ajá. H-H-T-D-Tito, T-D-Tito, P de papá, S de Susana. Dos puntos, diagonal, diagonal, diagonal. W-A punto M-E diagonal 52, seguido de tu número. Métete a mi página, Gloria. En todas mis fotos vas a ver mi link de teléfono. Ahora, sí me entendieron que en el anuncio las dos opciones que le dan para picar a tu teléfono, ¿verdad? Sí. La primera va a ser el link de WhatsApp, la segunda va a ser el link de WhatsApp, pero recortado. Exactamente, entonces todas van a ir hacia tu teléfono, todos, no hay otra opción, ¿estamos? ¿Alguna pregunta más, Julián? El landing page, entonces, ¿cómo la utilizamos? ¿No la ponemos ahí? Mira, fíjate bien, lo que pasa es que yo, haz de cuenta que se los pongo, o sea, yo lo pongo. La landing page la puedes ocupar, por supuesto, solo yo te voy a decir una cosa, el que la está ocupando es Jesús. Porque como yo realmente, yo prefiero el trato directo a la hora de reclutar, Jesús la está ocupando. Yo te puedo decir... Igual no va a gustar, ¿no? Mira, lo que a mí me está funcionando, o sea, yo podría, ¿podrías ocuparla? Sí. Le puedes decir, bueno, te puedes firmar y le mandas la landing page, pero ¿por qué yo no le mandaría ya la landing page? No sé. O sea, se me viene a la mente, por sentido común. Ya le mando el código, él solo aprieta el código y se registra en la landing page. Te da la bienvenida, te da todo. Como que la landing page para mí es, para la gente que se mete solita al Facebook, solita se mete a la landing page y solita se registra. Es para un mercado que no necesita ni preguntar, para un mercado muy autónomo, que ya está buscando Say Too On Me Live, entra, le explica qué significa cliente admirable, abajo te dice bienvenido como empresario, y ahí en esa landing page va a estar gente muy autónoma. No sé si me entiendan. Yo lo veo. Esa yo la pongo en la de cosmética, en la de venta. Fíjese. Porque se registran como cliente admirable. Exactamente. Yo ahí la pongo, o en los anuncios de venta. Perdón, ¿qué es la landing page? Ahí sí ya me perdo. Miren, espérame tantito ahí, Gloria, porque tú no estás en eso de la landing. La landing, haz de cuenta que, bueno, te lo explico, diría, todos estamos en confianza. La landing page son para empresarios que ya tienen cierto nivel porque lograron ciertas metas. ¿Ok? Pero miren, yo lo que les estoy platicando, yo nunca les mencioné la landing page, o en algún momento se las mencioné. Yo les voy a decir algo que he descubierto yo, yo, Dania, con la landing page. La landing page, yo tengo otra estrategia. Ahorita mi estrategia, yo no me voy a distraer. Mi estrategia es aprender a reclutar. Algo que no sabíamos, y me doy, diría yo, no sabíamos por medio de redes. Entonces, porque les quiero platicar que he reclutado a gente en persona. O sea, ahorita en pandemia este mes, con estas que reclutamos, llevamos casi como 10 personas, de las cuales casi la mitad ha sido a través de trato directo. O sea, yo les platico que yo tengo mucha facilidad para reclutar en persona. ¿Sabían eso? Ya se los he platicado, ¿verdad? Aquí la idea era llevarla a las redes, que es otro rollo. Entonces, yo algo que les quiero compartir es que tú cuando estés enfocado en algo, enfócate en eso hasta que lo logres. Es algo que a mí me funciona mucho. O sea, si tú estás dándole para acá, dándole para allá, dándole para acá, dándole para allá, dándole para allá, dándole para allá, nunca vas a lograr nada. Porque tu energía está distribuida en tantas cosas que no lo puedes hacer. O sea, ya ustedes, lo que yo sí les dejo claro a todas, es que ya sabes menudear. Ahora, que tú anotes cómo es que menudeas. Si tu menudeo es directo, ahora anota que tu paso siguiente es que tienes que aprender a menudear a través de redes, de marketing, de páginas. Si eso, y cuando tú logres eso, vete al siguiente paso, al reclutar. Yo lo que les quise decir ahorita es porque la mayoría de los que están aquí, ya saben menudear, ya tienen más de 2.000 puntos. Lo que sí debe de estar pasando es que su equipo tiene que estar haciendo lo mismo que ustedes. Y si no están haciendo lo mismo que ustedes, es porque no se lo están enseñando. Entonces, no nos vamos a multiplicar. ¿Me queda claro eso? Miren, chicos, hace unos días alguien me preguntaba, Dania, ¿qué es lo mejor pagado en OmniLive? Y yo les dije, el cheque. Nada más que el cheque lleva tiempo porque tienes que darle tiempo a cada empresario. Y es donde la gente se distrae tanto con el menudeo y no le quiere dedicar tiempo a los equipos. Entonces, el cheque jamás va a crecer ni tus niveles, ni tu organización. Tú tienes que agarrar, cuando ya tienes un menudeo, tú tienes que crear una base de datos donde ya ese menudeo se dé solo al día 15 o al día 20 porque ya tienes equipos. Y te vas a dar cuenta que trabajar con los equipos es muy divertido. Te saca canas verdes, sí, pero es lo más divertido del mundo mundial. Para mí, yo no lo cambio por nada. O sea, si tú empiezas a liderar a tu equipo, tú te vas a dar cuenta que esos 2.500 puntos, un día te los vas a tomar, un día los vas a comprar y los vas a regalar, pero vas a dejar de ser menudeador. Eso solamente es pasajero. Pero si te quedas ahí, todo el tiempo vas a estar como menudeador. ¿Quieres estar ahí? Bienvenido. Pero si tú quieres ir al paso del reclutamiento, tienes que persistir, 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 persistir hasta que logres el reclutamiento como ya lo logramos. Porque no lo logré yo sola. Fue entre luz, entre, miren, de luz a qué, el hola, ¿cómo estás? Nada más que yo lo modifiqué a, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Sí? Antes que, antes que todo, le pongo, antes que todo, ¿cómo estás? De Mauricio, agarré el anuncio que me dijo. Y yo dije, como que me cuadra, me cuadra, me cuadra, porque solo me da estas dos opciones. ¿Ya, malo? Entonces, de cada uno yo he encontrado, y yo encontré, que si le mando el video junto con la foto, y la forma en que le hablo, entonces, todo es un, es un integral. Porque así tengas el anuncio, así tengas cómo le contestes, si tú no sabes cerrar, no hiciste nada. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, a ver, este, entonces, Julián, te quiero dejar contestada tu pregunta. Miren. Yo traigo una estrategia en mente. Yo tengo otra página. O sea, yo estoy armando puras páginas. Pero lo que sí nos estábamos atrasando, con el reclutamiento, todos. Todos. Yo tengo una página que se llama Compra Cosmética Online. Yo les soy honesta. O sea, para mí el menudeo ya no lo ocupo. O sea, yo puedo comprar los puntos y me los tomo. ¿Sí me explico? O sea, yo ya los compro de mi cheque. Quiero ser honesto con ustedes. Sé menudear, sí. Desplazo un montón cada mes. Este mes nos pasamos de los puntos de menudeo. Tengo clientas, yo ya tengo, o sea, yo fui creando algo que les vengo diciendo desde hace cuándo. Hagan una cartera de clientes. Hagan una cartera de clientes. Si no cuidas a tus clientes, todo el tiempo vas a estar haciendo clientes nuevos y nunca vas a pasar de eso. Vas a ser clientes y los vas a tirar. Alguien ya tiene una base de clientes. Tienen que tener los clientes. O sea, que tu cliente te diga el mes que viene, me traes todos mis productos. Y cada cliente que me dice, me traes todos tus productos, son ventas de 2 mil y de 3 mil pesos. Ya a luz le he compartido. Que mis clientes me compran 2 mil y 3 mil pesos de puro producto. Entonces me dedico completamente a los equipos. Mi fuerza está en los equipos. Pero sí sé enseñárselos porque sí sé hacer el menudeo. Entonces, ojo con esto. Hagan su cartera de clientes. Saquen hoy una lista de todos esos clientes. Denle seguimiento bien. Denle su código de cliente admirable. Y arránquese. La que se quiera arrancar con el anuncio de reclutamiento. Métanse a mi página. Cópienlo. Pónganlo ahorita. De hecho, páguenlo ahorita porque es buena hora. Páguenlo ahorita. Y les voy a mandar como contexto. Y lo demás. Tienen que invertir en llamadas. Tienen que invertir en saldo para que ustedes le hagan la llamada. Ahora, equipo, antes de despedirme. Tienen que hablar con seguridad. Si tú no hablas con seguridad. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? O sea, no. ¿Estamos? Bueno. Hablo del anuncio de Say Tu Cosmética. ¿Sí? O sea, chicas. O sea, eso no. Por favor. O sea. O sea. Es que se los juro. Yo se los digo de verdad. Miren, yo prefiero ser gritona. Y tener toda esta energía. Que parece que me inyectan diez manos. En mi pueblo le llaman pasguatas. ¿Sí? En Veracruz le llaman pasguatas. ¿Sí? Y a lo que le llaman pasguatas es. Aquí hablan muy lento. Y una persona que habla muy lento no contagia a nadie. Y esto es por contagio. A ver, voy otra vez. Me están llamando ahorita. Hagan de cuenta. Ya le mandé el video. Ya me pidió que le llamara. A ver, pongan atención. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Dania Ponce. Te hablo del anuncio de Say Tu Cosmética. Ella contesta. Y le digo. Ok. Bueno, mire. Le voy a dar una información. Le voy a contar antes que nada. Que sabía usted que Say Tu Cosmética es una línea que se deriva de la empresa de nutrición de Omnilife. Donde Omnilife se encarga de tener nutrientes de la más alta calidad. Y yo le quiero platicar que los productos de belleza son igual. Todos están vitaminados. La dejo que ella me hable. No crean que hablo, hablo como Merolica. O sea, la dejo que ella hable. Ah. Entonces, cuando yo le digo que es de Omnilife, ella ya todo le cuadra. Porque si no, la gente dice. Ay, es de Omnilife. ¿Alguien le ha pasado? Ay, es de Omnilife. No. No. Yo le digo así. ¿Sabía usted que Omnilife es la mejor empresa de nutrición? Y por ello tenemos la mejor empresa de cosmética con nutrientes y vitaminas. Ay, sí, sí, sí. Ok. Bueno, señora. Yo le quiero decir que bienvenida. Tenemos una plataforma gratis para que usted haga el negocio. Donde va a ser una plataforma gratis. Donde usted puede vender producto a través de su casa. Y también puede reclutar gente a través de su casa. Entonces, bueno, le doy la bienvenida. Yo le voy a mandar un código para que se afile ahorita. ¿Y tiene alguna pregunta usted más? Claro. Chicas, la que quiera firmarse se va a firmar. Y la que no, vámonos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mira, quisiera que alguien me grabara cuando yo estoy cerrando alguna. Pero no hay nadie que me grabe. Yo también quisiera. Lo que voy a hacer es que le voy a decir a Jesús. Pero es que, chicas, si los digo de verdad, no les estoy diciendo. Así les digo. Lo que pasa es que, miren, lo más cañón va a ser la grabación de pantalla. Ya se las voy a mandar la grabación de pantalla de las cuatro que, tres de las firmadas y cuatro. Hubo una que no le tuve que decir tanto. Solo le llamé y me dijo, oiga, yo quiero para consumo. Claro, señora, bienvenida para consumo. Me dice, ok, mándame el link, ahorita pago. Se van a topar que hay gente que así de fácil. Se los juro, la señora Mari que firmé ahorita en la noche. ¿Ok? Equipo, vámonos, vámonos. No se me distraigan, no se me pongan tristes. Por favor, hagan una punta a cada quien con su equipo. Pregúntale cómo van con el Marketplace. Pero ustedes tienen que ser el ejemplo. Pongan su anuncio de reclutamiento ya, Julián. Dale, Julián. Dale, Luz. Tú solamente vas a ver ahorita en la contestación y ya vas a ver. ¿Sale? ¿Ok? Ok. ¿Algo? Gracias. ¿Vaya? ¿Nada? ¿Todo bien? No, todo bien. Vamos a estar hablando, ¿eh? Que Dios me las bendiga. Vamos con todo. Vamos por esos niveles. Ok. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias, Ana. Gracias, Dania. Julián, ¿estás a un paso del bronce Supreme? Sí, ya vi. Ya viste. Órale, explícale. Ya vi. Felicidades. ¡Ya se ve! ¡Supreme a Miris! ¡Y se veó su mano! Ya. ¡Sí, sí, Oniris! Oigan, quiero decirles que Oniris lo zorró con todo y COVID, ¿eh? O sea, Oniris tiene COVID. Y Oniris cerró con todo y COVID desde la puerta, desde su casa. A ver, déjenme, les voy a tomar una foto, equipo. Vámonos, equipo, a ver. A ver, equipo. ¡Una, dos, tres! Vámonos. Oniris, mis respetos. Sigue adelante. Vas por el Plata Premier. Julián, dale con todo. Todavía queda mañana. Dale con todo, con cerrar tu bronce, su fin. Y acá, este, Gloria, trabaja sobre el marketing. Si a ellos les funcionó, a ti también te tiene que funcionar. ¿Ok? Vámonos. Que Dios nos los bendiga. Bonita noche. Saludos a todos. Cuídate. Bye. Muchas gracias. Gracias.